Bien, vamos a comenzar a hacer la estructura de lo que es el contenido y el aside, cómo distribuir esto. Vámonos a nuestro archivo HTML, vamos a escribir primero aquí el HTML correspondiente. En primer lugar, vamos a hacer un div, que este div va a ser como una fila, va a ser un row, el row que va a contener a las dos cosas. Por un lado va a contener el aside y por otro va a contener una section que va a ser lo que es el contenido. Vamos a darle a la section una clase que será main. Ya tenemos aquí lo que será la row y los dos apartados que va a tener. Estos dos apartados son uno este de aquí y el otro este de aquí. Vamos a ver ahora cómo maquetar el grid que va a tener esto. Lo primero que vamos a hacer es el row este, vamos a darle aquí estilos y va a ser .row. Le vamos a dar un display flex y le vamos a decir también que el fresh grab sea grab, para que no se nos salga nada de lo que es el contenido. Vamos a darle también al aside lo que es un height y un color de fondo para que lo podamos ver. Por ejemplo, vamos a darle 400 píxeles y un background color, vamos a darle por ejemplo el salmón. Vamos a ver cómo se ve esto. Vale, no se ve nada porque también aparte del height tenemos que darle un width. Vale, pero en vez de un width lo que vamos a darle es un flex y le vamos a darle un 25% de espacio. A ver si así se pone algo. Vale, ahora mismo ocupa todo porque lo otro que es nuestra clase .main que es nuestra sección, también tenemos que darle un flex y le tenemos que dar un 75% y vamos a darle también un height de 400 para que lo podamos ver y también vamos a darle un background color, por ejemplo de sky blue. Vamos a ver qué se nos ve ahora. Ahora ya esto sí, esto ya se parece más a lo que queríamos tener, ¿no? Esto y esto. Y aquí como podemos ver mientras vamos rescalando, pues esto se va escalando perfectamente y va ocupando cada uno lo que toca. Vale, hasta aquí guay. Ahora lo único que nos falta en realidad es que cuando hagamos esto muy pequeño que esto se nos convierta lo que es todo en una columna. ¿Ves? Aquí no nos cabe el contenido, queremos que sea una sola columna como hemos hecho con esto. O sea, en realidad vamos a hacer exactamente lo mismo. Necesitamos el mismo media query y la misma función. Pasar el row este, que es este display flex, que por defecto la dirección es row, pasarla a columna. Entonces, como yo ya tengo aquí mi media hecho y además lo que es la propiedad exactamente la misma, yo podría hacer aquí, por ejemplo, coma, row, punto row y de esta manera ya funcionaría. Vamos a verlo. Ahora vamos a hacer el escalado y cuando llega el momento, pam, ya se nos pone. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora no se ven nuestros bloques, no se ven los colores. ¿Por qué no se ven? Bien, esto vamos a hacer una prueba. Si nosotros nos venimos aquí al HTML y escribimos aquí algo, veréis que sí se va a ver. ¿Vale? Porque no tienen contenido. ¿Veis? Aquí ya se nos están viendo los dos. Aquí sí que tienen un height, pero cuando llegan aquí y están en forma de columnas, ese height no hace caso. ¿Vale? No funciona. Esto se nos solucionará cuando le pongamos contenido. Así que en realidad ya tenemos nuestro sistema de grid montado. ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer antes de terminar la clase es esto que tenemos aquí en el navbar, que es el media query. Como ahora tiene dos cosas diferentes, el row y el navbar, lo que voy a hacer es me lo voy a llevar fuera. Lo voy a sacar y lo voy a poner aquí en la de estilos generales y la voy a poner aquí. ¿Vale? Aquí, porque es algo común, digamos. Lo podría poner en el de commons, pero no sé, yo prefiero que esté aquí fuera. ¿Vale? Y nada, ya tenemos nuestro grid montado. En la próxima clase lo que vamos a hacer es darle estilos y poner ya bien lo que es el aside. ¿Vale? Terminar lo que es esa parte del aside. Así que venga, vamos a por ello.